Para hacer unas calabazas riquísimas, 560 gramos de calabaza y la vamos a cortar en cuadritos o de la forma que tú prefieras. Y le vamos a añadir una cucharada de sal y un poquito de pimienta a tu gusto. Puede ser media cucharadita de pimienta y también le vamos a añadir unas 5 cucharadas de aceite de oliva. En tazas tenemos 4 tazas. Añadimos los ingredientes mencionados y mezclamos todo muy bien para que toda se emprende con el aceite, la sal y la pimienta. Llevaremos al horno si que queden una encima de la otra. Tienen que quedar separadas y lo vamos a poner a 350. Después de 15 minutos en el horno ya nuestras calabazas o auyamas están listas y quedan espectacularmente deliciosas. No se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita, darme manita arriba y compartir el video.